Buenos días, ingeniero Armando, le voy a mostrar aquí su maquinita la vamos terminando, ya de aquí procede pintarla mire, aquí hay que meter el alambre, asegurarlo y al asegurarlo, acá le da una patada al cucho, ahorita se lo muestro y aquí, ahorita debe de regresar y aquí está la figura ya formada esta figura es idéntica a su muestra esta es la muestra que me mandó y aquí está la figura que acaba de formar, mire mi alambre es un poquito diferente, no le di tantas vueltas como a este pero en cosa de la medida, pues es igual mire, ahí está le voy a hacer algunas varas juntas para que vea el procedimiento normal la muestra ya por aquí ya tengo algunas aquí el alambre está un poco deformado pero es todo lo que tenía mire 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 vamos a hacer otra ¡Vamos!